¡Viva! 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 Muy contento de estar aquí como todos ustedes somos The Comic Con Pair desde Almería la canción dedicada a todos vosotros y WICA y The Comic Games but he is blavado y We are gonna hit the nav ¡Viva! Ja! ¡Viva! Ay! No! Hu! 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 ¡Gracias! 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 No hay micrófono. 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 No hay micrófono.